La presidenta municipal de Otompe Blanco, María Luisa Alcerreca Manzanero, presentó su segundo informe de actividades del gobierno municipal ante el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, así como de los representantes del Poder Judicial, el magistrado Antonio León Ruiz, y del Poder Legislativo en Fernando Celaya Espinosa, que se dieron cita en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de esta ciudad capital. Durante la lectura de su informe ante la ciudadanía achetumaleña, destacó que los logros que se presentan en este informe son gracias al trabajo en equipo que conforma la administración municipal en cada una de sus áreas, de un cabildo con gran compromiso, dispuesto al diálogo sin dejar a un lado sus principios y valores, asimismo de la importante suma de esfuerzos por parte de una sociedad otonense con voluntad de mejorar cada día y que ahora son partícipes en la evolución de la capital del estado. En desarrollo económico hemos fortalecido al sector empresarial, creando programas dirigidos a cada sector estratégico de la entidad, identificando las necesidades desde el emprendedor hasta las pequeñas y medianas empresas, a través de la capacitación y su vinculación con convocatorias federales. Quiero agradecer a toda la gente que se entregó tanto a estos programas, a estos esfuerzos, quienes entregaron su tiempo completo, su esfuerzo y sus talentos y su día a día para lograr beneficios para nuestra sociedad, para empujar un cambio estructural a través de acciones concretas, de obras palpables cuyos beneficios están a la vista. Agradeceré mucho, se le haga llegar a la señora Gaby, nuestro cariño y respeto, ya que siempre nos demostró un apoyo incondicional, facilitando la labor del DIF municipal. De igual manera, se agradece al voluntariado del DIF municipal por su colaboración en realizar actividades en beneficio de los grupos más necesitados de este ayuntamiento. Dijo que, a pesar de las dificultades y problemas financieros que dejaron administraciones anteriores, se ha logrado dignificar a Otompe Blanco en sectores como el campo, con una inversión histórica de 10 millones de pesos en la entrega de apoyos, equipos y herramientas, un beneficio que es resultado de las gestiones y la honestidad de destinar cada recurso a donde más se necesita. Además de ello, planteó que en breve se contará con una planta de residuos sólidos para generar energía eléctrica en Otompe Blanco. También, la alcaldesa abundó que se invirtieron 450 millones de pesos en la edificación de nueve casas de salud en 2017, un módulo dental en Nachico Com, la construcción de la barda perimetral en las instalaciones de la Policía Municipal, también la remodelación de la funeraria municipal, así como pavimentación de calles y la ampliación de la red eléctrica en comunidades rurales, entre otras obras. La presidenta municipal, María Luisa Alcerca Manzanero, agradeció la ayuda del mandatario estatal Carlos Joaquín González y resaltó la apertura de 484 empresas que actualmente generan 798 nuevos empleos con una inversión de 28 millones de pesos. De esta manera, Alcerca Manzanero destacó las acciones que han mejorado la calidad de vida en las familias de la capital, reconstruyendo el tejido social y fortaleciendo a través del desarrollo integral a cada sector que participa en el crecimiento del municipio. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión, Juan Pablo Hernández.